Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo la parte 2 de un vídeo que ya subimos el otro día reaccionando a nidos de periquito así que os voy a dejar la parte 1 en la descripción, id a verla si no la habéis visto y vamos con la parte 2 el otro día nos quedamos en este minuto exacto donde se podían ver unos pollitos de periquito en no las mejores condiciones de hecho voy a darle un pelín para atrás para que veáis como están estos pollitos bueno ya expliqué en el anterior vídeo en la parte 1 el por qué estos pollitos estaban así, por qué este malestar ¿no? así que no me voy a repetir, vayamos a ver los demás nidos, un nido vacío, aquí tenemos una hembra joven vale aquí otro nido, bueno cuanto menos curioso ¿no? perlado opalino por aquí con unas perlas súper extrañas la verdad yo no sé qué le pasa a estos pájaros pero tienen todas mutaciones o mezclas extrañas entonces yo hasta cierto punto llego a pensar que esto al ser un aviario que es de criadero en colonia se están reproduciendo muchos periquitos entre familiares y yo sé que soy un pesado hago muchísimo pero muchísimo hincapié en que nunca reproduzcáis periquitos que son de la misma familia pero es que la gente no me hace caso y luego ocurren cosas pues como esta chicos entonces yo intento evitar esto a toda costa ¿vale? luego este otro de aquí un lutino bueno eso no es nada extraño y podría ocurrir, de hecho este periquito tampoco es extraño o sea un perlado opalino es un pájaro convencional, lo extraño es la forma que tienen las alas que bueno se ven extrañas esas alas la verdad y igual es porque aún está en crecimiento pero bueno nunca he visto yo un pollito así fijaros aquí ¿no? están ahí un poco todo apelotonados tío estos pobres pollitos no me gusta mucho la situación además no entiendo muy bien el porqué chicos el nido tan sucio o sea yo mismo he llegado a tener los nidos muy sucios en nidadas de 5 pollitos por ejemplo muchas cacas mucha suciedad no tienes tiempo para limpiarlo estás a mil cosas pero no me puedo creer que tengas todos los nidos tan sucios un nido dos tres bueno vale pero todos así de sucios es increíble le he dado sin querer a donde no tocaba f en el chat vamos a volver hacia atrás ojo eh que he conseguido volver justo al mismo vídeo al punto exacto soy soy un crack madre mía vale vamos con la siguiente es que tío está fatal eh ahí podemos ver los nidos desde fuera que tampoco es que estén muy limpios tío o sea es que ni siquiera por fuera mira cómo está eso tío está verdaderamente sucio sucio eh además ya vemos cómo son los nidos que bueno lo he dicho mil veces pero desde luego que no son lo mejor aquí otra vez más de lo mismo aquí sí que me da mucha rabia y creo que es un tremendísimo error y es que obviamente que tú para grabar con tu cámara necesitas luz yo de hecho ahora tengo dos focos el de aquí veis si lo tapo me desilumina y el otro que bueno me cuesta más taparlo porque es una luz más genérica claro que necesitas luz pero yo no tengo la luz puesta pegada en mi cara que es lo que tú estás haciendo aquí hay 10 centímetros entre la luz y tú tío no puedes hacer eso yo sé que un nido es oscuro que un nido es difícil de grabar pero meter el flash no es la solución y al final aquí estás metiendo flash a una hembra que está intentando proteger a su pollito que lo está cuidando y se va a acabar estresando y a un pollito recién nacido que no tiene los ojos abiertos o sea sus ojos aún se están formando y tú ya les estás metiendo luz cuando en un nido no hay luz y están a oscuras en fin ya lo mismo de siempre siempre lo comento al final sé que muchos de vosotros me veis y tenéis vuestros propios aviarios tenéis vuestros propios canales de youtube entonces bueno ahí van algunos consejillos algunos tips nidos vacíos veis nidos vacíos pero siguen estando sucios o sea meterles una limpieza tío o sea esto es literalmente agarrar el nido abrir la tapa hacer así así poner la tapa y ya está se ha ido la sociedad porque es poco y es suciedad que no está pegado se simplemente es darle la vuelta y ya sale hay unos huevos pero vacíos aquí más pollitos de periquito por lo que estoy viendo en este caso 4 una hembrita marfil bueno por ahora parece que estos pollitos están siendo mejor cuidados de lo que hemos visto en la parte 1 más de lo mismo tío una hembra aquí incubando y le estás metiendo pam todo el flash en la cara tío claro mira cómo se estresa la hembra cómo se pone intentando proteger el huevo otra vez más de lo mismo mira esa hembra os lo juro por dios esa hembra tiene menos de seis meses o sea esta hembra de aquí tiene menos de seis meses y todos vais a estar de acuerdo o sea esta hembra ni siquiera tiene el primer celo vale dejadme vuestra opinión en comentarios pero ya tiene dos huevos ni los está incubando o sea esta hembra tiene menos de seis meses esto es muy joven para criar estoy segurísimo vamos esto sea un pollito que le ha nacido en el aviario que él ha decidido dejarlo en el aviario porque a lo mejor no lo ha querido vender no lo ha querido intercambiar no lo ha querido sacar de la voladera y como se ha quedado en la voladera se ha juntado con algún macho puede que incluso con un hermano con un tío con un padre con su familiar con quien sea y ahora está teniendo pollitos o a lo mejor es con un macho cualquiera del aviario que no es su familiar pero está teniendo pollitos cualquier hembra de menos de un año que se reproduzca puede tener serios problemas entre ellos puede llegar a fallecer por un huevo atascado y ojo no significa que esta hembra pongo dos o tres huevos y no haya problema esta hembra puede poner cinco huevos y en la segunda anidada con siete meses hasta luego y eso es así o sea yo he visto muchísimos casos vale esta hembra extrañas estas plomas también por aquí en la cabeza aquí en el ala fijaros extraña mira tiene ahí un huevo que ese huevo es de se llevo ese huevo tiene que ser de una anterior puesta se ha quedado ahí y ahora tiene los otros huevos al lado es muy fácil que este huevo ahora si se ha abierto lo que sea pudera todos los demás huevos y hasta luego la apuesta por eso es muy importante siempre está revisando los nidos mira este también este huevo se ve que también es antiguo este no vale o sea estos de aquí se ven bien pero este se ve que es antiguo veis que está como más oscuro eso es porque tenía un poquito dentro que nunca llegó a nacer y ahora se ha quedado así siempre es importante revisar nidos si no simplemente pones el nido y a criar sería fácil puf tío hermano o sea dos pollitos ultra mega hiper recién nacidos una hembra que está destrozado o sea mirad esta cola dividida y en dos súper mal la cabeza se ve que la tiene mal las plumas la está no está destrozada y tú así venga flash me da muestra esta hembra tío mira aquí tiene plumas para acá para allá la cabeza y se ve que tiene un gran picotazo o sea este pájaro se ve que no está bien chicos o sea no hay que ser un experto ni un gran criador para darse cuenta que este pájaro pues tiene un serio problema y no está bien es que eso se ve a lo lejos vamos esto enseguida se nota por aquí pollitos de periquito que creo que estos los vimos en la parte número uno no estoy seguro creo que sí los que yo no sabía muy bien que eran yo sigo pensando que no van a ser doble perlados pero bueno y nunca se sabe a lo mejor este tío tiene doble perlados y sí que se ha podido sí que se ha podido dar la situación de tener una nida entera de doble perlado vale por lo que veo ahí se ha quedado cinco minutos grabando la misma pareja una hembra ahí que aquí otra hembra también están todas las hembras picoteadas fijaros o sea mirad esta otra ahí lleva también un gran picotazo aquí le faltan plumas ahí hay o sea todas las zonas blanquecinas que se ven no es porque el pájaro sea así de color sino porque se nota que le falta plumas o sea tiene hendidura fijaros veis ahí le están saliendo plumas nuevas ahí también en esta zona en esa o sea son cosas que se notan no ahí tenemos un poquito que sigue en el nido con la madre bueno yo quizás lo sacaría ya para evitar problemas hay una hembra también en el nido y fijaros cómo se ha puesto de estresado luego aquí tenemos cuatro huevos que obviamente ya hay que quitarlos o sea tienes aquí pollitos que ya tendrán 20 y algo días no puedes seguir dejando estos huevos sí chicos yo recomiendo dejar los huevos imaginaos han nacido todos los pollitos de la nidada deja los huevos una semana más por si acaso y luego ya los quitas porque porque estos huevos os lo he dicho al final se pudren esto es un poco de infecciones y de suciedad o sea quita estos huevos ya no tiene ningún sentido a veces se suele dejar un huevillo pues para que la hembra esté tranquila también para que los propios pollitos se apoyen en los huevos al inicio para empezar a ponerse de pie pero esto ya son pollitos que están grandes fuera esos huevos a bueno espérate mira o sea esto fatal o sea esto es lo peor aquí tenemos dos pollitos ya grandes y un poquito que acaba de nacer seguramente una hembra que ha puesto huevos a destiempo oye quién sabe quizás incluso dos hembras han puesto huevos aquí puede que una hembra primero haya puesto a estos y luego otra haya puesto un huevo y bueno la otra lo ha seguido incubando ya equipajaros de diferentes nidadas entonces este pollito es muy pequeño los hermanos lo van a matar 100% inconscientemente al final caminando por el nido moviéndose fijaros que aquí ni se veía el pollito estaba debajo suya y sin querer con que uno de los hermanos caminando lo pise lo va a matar tal cual sólo mata al momento la madre no porque la madre siempre tiene cuidado al pisar cuando entra al nido cuando sale pero los pollitos no los pollitos van como locos y al final se pisotean entre sí pero si pusotean un pollito así de pequeño van a tener problemas entonces lo que habría que hacer aquí agarrar este pollito de periquito pequeño y meterlo en otro nido ya hemos visto que tiene más nidos con pollitos pequeños incluso con huevos entonces puedes mover este pollito a otro nido va a ser mucho mejor o sea no tiene sentido en realidad dejar este poquito aquí porque estás buscando un problema yo no sé si ahora lo vas a sacar y ahí se lo lleva yo no sé si lo va a mover ahora mismo tío ahí se ha llevado al pollito y ahí lo tiene aún encima de ojos rojos que son un poquito más débiles tío a un centímetro del pollito o sea literalmente si esto es su mano está con la cámara así o sea así pegadísima dio o sea es que esto ya sobrepasa los límites de lo absurdo que ya la cámara ni enfoca de lo cerca de que estás pagados que no sepáis si tú acercas demasiado un objeto bueno por ejemplo a mi cámara no enfoca vale pero porque esta cámara es brutal pero nada más que si tú acercas mucho un objeto me voy a hacerlo para que veáis y ahí estoy tocando la lente veis que no lo enfoca porque porque está demasiado cerca la cámara no es capaz de enfocarlo la cámara necesita una distancia en la que sí puede enfocar veis ahí enfoca sin ningún problema pero si yo lo pongo demasiado cerca no por lo que le está pasando aquí está prácticamente el pollito tocando la lente tío yo espero que este poquito lo mueva me está buscando un nido no sé si el mismo o uno distinto pues pero que no meta el poquito con alguna hembra dentro con entonces tendremos un problema esta hembra puede ser buena para meterle el pollito guau pero de esta manera no tío o sea lo ideal es que te esperes a que esta hembra se salga o la acabes sacando tú del nido obviamente sin molestarla das unos toquecitos en el nido y la hembra normalmente sale y ya luego pones este poquito dentro de esta manera un poco ahí que te lo has jugado a ver si la hembra lo acoge ahora la hembra que claro si estás ahí grabando súper cerca estás con un flash la hembra está estresadísimo ahora ni sabemos si va a adoptar este poquito no además esto se va a saber ahora con los días no es algo que vayamos a ver ya por ahora sólo está tocando esto vamos a ver si agarra en este y se lo acerca lo está list que ando vamos a ver si lo acepta chicos ya os digo esto al final va a depender de la ena pero para esto habría que esperar unos días pues que tiene es para aburrir tío mirad cuántos niños tenía o sea es que se exageran mirad y tiene nidos hasta el suelo ayer siempre os digo poner los nidos de la mitad de la jaula para arriba nunca de la mitad para abajo pero entonces es absurdo es absurdo no es algo que tenga sentido mira aquí lo que os decía veis fijaros picaje hay también una herida al final estos son heridas que la madre o otro pájaro puede estar causando a estos pueblitos vale al ser en colonia pues uno nunca puede estar seguro de qué es lo que está pasando son cinco pueblitos mira esto es este está más atacado que está ahí detrás veis que se tiene varias picadas no me hizo al final pues no es para nada positivo porque luego acaban como los periquitos del inicio del vídeo no hay una hembra también estresando más de lo mismo tanto los pájaros destrozados de plumas fijaros todos o mira estos tíos o sea mira esto tío nada de pulmón pero o sea pero nada ni una pluma ni una tiene estas de aquí y da suerte tío pero lo demás no tiene estos pueblitos están lo deberían de estar igual que esos dos pueblitos que estaban con el recién nacido que luego lo ha cambiado de nido igual tienen la misma edad que para que estos están desplumados al final una hembra o una hembra que está bajo estrés y ha hecho esto o otra hembra del aviario otro macho está haciendo esto has tenido no sé yo si tengo que apostar obviamente diría que es la propia madre la que hace esto a los pueblitos tienes que mirar están están mira otro también destrozado de otro niño que están todos destrozados está horrible horrible mira ese medio que va emplumado pero mira se nota aquí ahí le falta ahí le ha faltado una tira o sea aquí aquí hay un problema grave de picaje o sea mirad cómo están tío es que estos pájaros vamos o sea si llegan a sobrevivir una semana más gracias porque el picaje les afecta mucho a los periquitos no solamente es algo estético que tú lo ves y dices ah vale explica no no o sea esto afecta de verdad en el sentido de que los periquitos están constantemente regenerando sus plumas creciendo plumas nuevas plumas nuevas plumas nuevas y acaban muriendo del sobreesfuerzo que se va a hacer este de aquí tío es el que más jodido está de dios mío a ver si no vemos ninguno más con picaje que me vuelvo yo loco yo creo que ya que estamos lo poquito que nos queda nos lo enchufamos de una por no hacer parte tres chicos mirad aquí tenemos unos pollitos sanos por eso de hecho estos pollitos ya están para independizar cien por cien no sé qué hacen dentro del nido yo los agarraba y los sacaba ya para que se independicen porque ya va siendo obra a veces hay pollitos que les cuesta un poco y los padres son muy buenos y no los echan nunca del nido todos los pollitos se quedan se quedan se quedan y eso no es para nada positivo obviamente entonces mirad cómo están la calidad de los pájaros es absolutamente horrible es la peor calidad que he visto en mi vida esta hembra también fatal pues hay que mirarle a la cara como está tiene ácaros incluso a los pájaros aquí no es que estén mal si es tan fatal tío yo entiendo que puedas tener una unidad que te salga mal 23 pero al final cuando crías con todo pájaros jóvenes cuando tienes mil casos de picaje pues terminas teniendo problemas tío mira eso es que ya no hablamos de que algunos periquitos tienen heridas o falta de plumas o cosas sino que muchos tienen esto y al final eso mira otra igual tío otra con la cabeza fatal no sé yo no creo que vaya bueno iba a decir no creo que vayamos a ver nada interesante y atentos a este clip o sea mira esta hembra tío mira eso y sabéis por qué está así verdad es todo lo más seguro que sea una hembra nacida en su propio aviario que ha sufrido picaje que ha logrado sobrevivir y que ahora cuando tenga pollitos les va a hacer picaje porque es lo que le hicieron al final es algo genético y es algo que estos estos periquitos lo llevan dentro entonces al final normal que tengas tantos casos y casos de periquitos así algo genético que llevas en el aviario y que tendrías que hacer algo para corregirlo pero esta persona no está haciendo nada por corregir y aquí mira más picaje hemos visto que tenía en la cabeza ya os digo no lo voy a ir parando por no alargar aún más este vídeo de forma innecesaria pero de lo que estamos viendo la mitad o más tienen picaje y eso es grave porque al final se van a ir expandiendo los casos y vas a acabar con problemas bastante graves y ahora sí que mucho más es decir no es que estamos dando pluma no mira este página no estamos dando pluma porque se tiene una herida en la cabeza increíble esta hembra esa hembra tiene una herida increíble ahí tiene un solo poquito mira activa ya ves como le están volviendo a salir las plumas pues de una tremenda herida seguramente una pelea con otra hembra por tener un nido una pelea con un macho no se sabe pero escriben ni reacción a este pájaro aunque estés ahí grabando con flash con todo eso pájaro que ni reacciona a mí otra vez más picaje es es impresionante o sea esto es impresionante ver como están estos pollitos como están es que es increíble para los reventados nidos sucios en fin chicos que más os puedo decir que no sepáis hay mucha gente así por desgracia muchos criadores que prefieren tener sus pájaros en estas condiciones espero que este vídeo os haya gustado que os hayáis divertido y yo ya chicos sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós